El marinero baila Y así baila el marinero El marinero baila Baila, baila, baila El marinero baila Baila con el codo Con el codo, codo, codo Con la mano, mano, mano Con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero El marinero baila Baila, baila, baila El marinero baila Baila con el hombro Con el hombro, hombro, hombro Con el codo, codo, codo Con la mano, mano, mano Con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero El marinero baila Baila, baila, baila El marinero baila Baila con la cabeza Con la cabeza, cabeza, cabeza Con el hombro, hombro, hombro Con el codo, codo, codo Con la mano, mano, mano Con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero El marinero baila, 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 baila El marinero baila, baila con la cola Con la cola, cola, cola Con la cabeza, cabeza, cabeza Con el hombro, hombro, hombro Con el codo, codo, codo Con la mano, mano, mano Con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero El marinero baila Baila, baila, baila El marinero baila Baila con la rodilla, con la rodilla, rodilla, rodilla Con la cola, 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 con la cabeza, cabeza, cabeza Con el hombro, 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 con el codo, codo, codo Con la mano, 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 con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero, el marinero baila Baila, 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 el marinero baila Baila con el pie, con el pie, pie, pie Con la rodilla, rodilla, rodilla Con la cola, con la cola Con la cabeza, cabeza, cabeza Con el hombro, hombro, hombro Con el codo, codo, codo Con la mano, mano, mano Con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombro fruncido Cabeza hacia atrás Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombro fruncido Cabeza hacia atrás Con la hacia atrás Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombro fruncido Cabeza hacia atrás Con la hacia atrás Piede pingüino Compañía Compañía Piede pingüino Lengua afuera La 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 Gracias por ver el video.